Vean, pensando en lo que será la próxima temporada en alguna otra escuadra, entonces está interesante y qué bueno que nos acompañan desde Ciudad Universitaria, arranca el juego Pumas y el equipo del Necaxa frente a frente en uno de los estadios más bonitos del fútbol mexicano por directa hacia la puerta de Pumas, saca este disparo cerca del poste derecho vigila Melanie Villeda pero la pelota escapa y al minuto 5 la primera de cierto peligro es para el cuadro de Aguascalientes, Aguascalientes, un minuto 5 cierto, señor Tame Pau Chavero, ayer se reportó con nosotros así es, la verdad es que quería darte tres comentarios y el primero lo vamos a llevar justamente ahí Pau Chavero, ayer en la noche terminando el partido González intenta una triangulación, otra vez Dinora, Zabaleta con el servicio, la pelota que pasa recepción, ejecución, disparo, le pegó de esta forma Irma Pinzón pero la reacción de Valeria Martínez, una pierna que logra amortiguar un poco el viaje de la pelota hacia la portería recoge la portera del Necaxa y se acabó el peligro yo creo que Pumas empuja, tiene la localía, tiene la ventaja, tiene más fuerza, más recursos y Necaxa con ese... recuperando poco a poco el nivel, ahí la lleva, después de este balón, había fuera de lugar estaba pillada Karen Reyes en una posición inadecuada, Giovanni Tapia se reporta va a meter el servicio, no solamente una finta, Pau Chavero lo hace con derecha, viaja el balón que es desviado, atención que esta puede ser para Pumas, el centro ya se fue la pelota intentó a Irma Pinzón, se le escapó el balón, Ileana Dávila y esto sigue 0 a 0 Sí, y lo decías bien Ramón, creo que Pumas es un equipo mucho más completo, se nota más en las llegadas pero al final yo creo que Necaxa está haciendo bien su trabajo, a mí me gustaría ver a los dos equipos que se dejaran ir ya no tienen nada que perder, ¿no? El equipo de Necaxa, Zaira López en el área, Zaira López, remata Melanie Villena que sale valiente se lleva un golpe en el rostro, las dos jugadoras fueron por el balón, no hay mala leche fue una jugada futbolera, pero sí cuando juegas en la posición de portera hay que asumir algunos riesgos y creo que en esta ocasión sí recibe un golpe directo ahí en la frente pero afortunadamente creo que... No sé si al intentar saltarla A ver, a ver Mira, ahí la va jalando, eso es penalti Entrada de Neva la va jalando y es penalti Cuando intenta salvarla, sí le da un empeine Un rostro, ¿eh? Se jalan ambas también, ¿no? No, no, pero la va jalando, lo que pasa es que es más leal aquí En el femenil, digo en el varonil, se hubieran aventado el clavado para atrás De acuerdo No, más bien para adelante, ¿no? Te jalan para atrás y ellos avientan para adelante Lanzando el servicio la arquera que brinca, no remata antes Luz Duarte Que se eleva, concreta el cabezazo, pero no encuentra portería Yo pensé que Valeria Martínez la tenía, era para ella en las manos Pero se anticipó Luz Duarte que es muy alta y hace un buen movimiento Primero parece que va hacia adelante, se quita la cobertura de Leslie González Encuentra el balón, pero no le puede dar dirección hacia el fondo de la portería Se salvó el equipo de Necaxa El tiro de esquina Luz Duarte la agarró, bonita La jugada, el gesto Por parte de Luz Se avienta una media tijera, pero la pone por arriba del marco que defiende Valeria Martínez Aquí la repetición La forma en que se tira para encontrar ese balón, pero no le puede dar la dirección que ella hubiera querido Presiona Pumas, pero esto sigue cero a cero La mandó la pasión Dormida será Mira, en todo lo alto, pelota, remate hacia la puerta del equipo de Necaxa Pero no pasó absolutamente nada Seguimos con insinuaciones, pero con llegada realmente de peligro Sí coinciden Toda la tabla, buena combinación Chavero que se mete al pasillo Va a lanzar un servicio, cuatro en el fondo de Necaxa defendiendo Viaja la pelota, el remate, Pinzón no la encuentra Queda la deriva, Zabaleta le pega y va para adentro Pero se cruza una pierna, Zairi Cruz que la rompe Y luego San Calvillo Y la respuesta es del Necaxa y se la tiran A Karen Reyes que tiene espacio Y tuvimos una jugada en la portería de Pumas Y ahora este disparo Sin intención No fue ni tiro, no fue centro, no fue nada Y se la pierde el Necaxa Servicio La baja dentro, Rivero, puede girar, Rivero tocaba Le queda a Dani, capitana, mete la Pígale ¿Por qué no le pegaste, Dani? Acaba dando un toque más, Geo Y ahí se pierde el primero de Pumas No se entiende, la verdad Tuve una oportunidad inmejorable Ahí, o sea, era bajarla Con el muslo izquierdo Y cuando la pelota estaba a ras de pasto Pegarle, mira, aquí La baja Y ahí era pegarle Y ella todavía intenta, no sé Un toque más Asegurarla más Yo creo que entre más te acercas a la portería Más te cierra la portera el ángulo Claro Zaira López Marilla para Ribeiro Le soca el disparo De Martínez Así le alcanza a atenderse Es que sabes que estaba muy metida en la portería, ¿no, Geo? Sí, estaba en la línea Y al aventar se cae un poco hacia atrás Y se pega con la cabeza Con el poste Qué forma de girar de Ribeiro Qué rápida Cómo alcanza a hacer el disparo Y ahí le vemos Estaba muy atrás Le alcanza a sacar Y ahí va Ah, es un recuerdito Pero no deja de doler A ver, ven para que te demos un recuerdo No, aquí sí se ve más fuerte Pero mira, aquí el ADN que mencionaba de Ribeiro No como el bote pronto, inmediato Saca el disparo A la diferencia de la que tuvo Hace un ratito Dania Allí en el área chica Esperemos que todo esté bien Con Valeria Martínez Que además ha tenido también un gran torneo Que cambia el perfil Pura pelota, Ribeiro Remate, golazo Llegó Duarte Con el remate de cabeza Y manda a guardar el primero Gol de Puma Se rompe el cero en Seúl Gol de IT&T Ármalo Y paga cero pesos Por tus apps Que servicio pone Con dedos de seda Viviana Quintos Para que llegara A segundo post El remate de Duarte Golazo de Pumas Bonita jugada Marcan el primero Gol por la nutrición Gol que beneficia 50 hijos de madres jornaleras De 4 meses A 14 años De toda la república Gracias a GDP Seguros Fundación Televisa Y tú de él Geo González Se rompe el cero Justo platicábamos de eso Que Pumas tenía que abrir El juego por las bandas Aprovechando las dos puntas De Duarte Y de Ribeiro Y lo hace Ocupa ese espacio Viviana Quintos Tiene todo el tiempo Para meter el centro Digamos en los linderos Del área chica Lo que evita Que salga la arquera A cortar la pelota por aire Y pues la estatura De la rematadora Superior a las A las dos centrales Así que Pues bien Utilizando cierta lógica A lo que le había apostado Pumas en el segundo tiempo Ya está Ella es jugadora Tania Ribeiro Puede girar Ribeiro Ribeiro Se mete Toque aérea El termino La zurda No es precisamente La suya Muy bien Ahí Ribeiro Como la acaba Controlando Pero aparte La vista periférica Para saber Que está sola El control Con la zurda La acaba quedando larga Señora Aranza Está usted muy callada No es que justo Iba a decir Que Manuel Un saludo a todos Ahí viene Centella La puede terminar El disparo La echó Para afuera Zaira Se perfiló Sola Completamente Sola Sobre la puerta De Melanie Y la acabo Echando para afuera Que buen servicio Entre las dos Centrales Dirce Y Deneva Pero la falla De Zaira Es enorme Era para mucho Pero cuántos años Cuántos años Vaya viene Ribeiro Ribeiro Que atacada Contra el remate De hecho Para afuera Lo hace muy bien Valeria Llegó Ribeiro Para poder cruzar La pelota Pero la atajada De Valeria Es extraordinaria En el saque En el saque de Val Agarraron dormida La defensa Cómo deja Que bota Cómo le pone Velocidad Qué atajada Qué bárbara Maravilloso Lo de Martínez Así se salvaron Fuerza En Liguilla No